El proyecto más grande del mundo sigue avanzando a toda marcha en México. El Tren Maya, proyecto emblemático de esta administración, acelera los trabajos porque en el mes de julio llegan los primeros trenes para iniciar pruebas en el tramo 1. El presidente de México está muy entusiasmado con este gran proyecto que se desarrolla en el sureste, ya que solamente faltan 192 días para llevar a cabo la gran inauguración. El tramo 4 del Tren Maya recorre 239 kilómetros de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo. Paso vehicular, Olca. Distribuidor Vial, Piste. Estación Chichén Itza. Subestación Eléctrica Chichén Itza. Doble Vía. Distribuidor Vial Valladolid. Estación Valladolid. Autopista Mérida-Cancún. Estación Novos Can. Paradero Leona Vicario. Estación Cancún Aeropuerto. Taller y Cochera Cancún. Faltan 192 días para su inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023. La empresa constructora Ica, quien está a cargo de este tramo, mostró los avances reales que lleva hasta el día de hoy. ¡Veamos! Faltan 192 días para su inauguración del Tren Maya en diciembre del 2021. Gracias por ver el video. Con los avances del tramo 4, que como ya sabemos conecta Cancún con Isamal, son 239 kilómetros de vía ferrea doble. Tenemos un avance ya de 93%, básicamente todo lo que es terraplén y todo lo que son tierras están 100% concluidas. El 81% durmientes ya colocados, 72% de balasto y 63% de riel colocado. En términos de los paraderos, estaciones y la planta de mantenimiento de Valladolid, tenemos un avance agregado de 60.7%. Los andenes, que es lo más importante, porque es donde corre el tren, ya están prácticamente terminados. Igualmente los cuartos técnicos y estamos ahorita levantando las estaciones y en el equipamiento de las estaciones. Como pueden ver, Valladolid, que es donde va a estar enfocado el tramo de pruebas, donde está más avanzado y estamos ya arriba del 70%. La siguiente. Se han generado un centro de atención a Turistas Cadby, permitiendo planear su recorrido contando de más para su interconexión con diversos tipos de vehículos para transportarlos a los puntos turísticos y culturales del área. Se han generado un aproximado de 270 empleos para los pobladores de la región, con lo que se coadyuva al incremento de la derrama económica y la generación de empleos directos e indirectos. El diseño ecológico del hotel armoniza con la zona arqueológica y sus áreas naturales. Se construye con apego a la normatividad ambiental, enriqueciendo el aspecto natural del área mediante actividades de reforestación. Asimismo, se realizan actividades de trabajo de salvamento de flora y fauna. Actualmente la obra presenta un avance de 7.5% en la ejecución de los mismos, como son la conformación de terraplenes y en las alimentaciones de los edificios. La empresa de participación estatal mayoritaria, Tren Maya SADCB, que será destinada para administrar y operar el Tren Maya, contará con un edificio corporativo ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la función de administrar, operar, dar mantenimiento, regular la comercialización y los bienes del Tren Maya de citada zona, pero principalmente la de capacitación a todo el personal que laborará en el Tren Maya. Observando que al ser una zona metropolitana con una tendencia constante de crecimiento en el desarrollo de infraestructura industrial y urbana, se contempla que este edificio será un área de oportunidad para la generación de empleos directos e indirectos, una vez que inicie su funcionamiento. Coadyuvará en el desarrollo económico de la región. La obra se desarrolla cumpliendo con estándares de calidad y la normativa vigente en materia de construcción y cuidado del medio ambiente. Su conclusión está programada para el 31 de diciembre del presente año, actualmente tiene un avance de 17% y ha generado 250 empleos para trabajadores de la región. Se llevan a cabo los trabajos de plataformas para la construcción de cimentación en las edificaciones. La obra se desarrolla en el desarrollo económico de la región. La obra se desarrolla en el desarrollo económico de la región. Gracias.